Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo. Pero si tienes dudas en este momento que necesitas resolver, aclarar, saber qué va a pasar, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil. Eso sí, quiero recordarte que puedes visitar tu tienda esotérica Madre Agua en calle Pellegrí Ballester, número 32 de Villanova y la Geltrú Barcelona, donde encontrarás una gran variedad de productos esotéricos para elevar tu vibración. Rituales personalizados según el asunto que necesites, velas, esencias, amuletos como lecturas presenciales, talleres de formación y terapias energéticas. Pero si lo que deseas y necesitas es participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es muy sencillo. Solo tienes que seguir los pasos que te digo durante la lectura de tu signo. Los ganadores, esto necesitas saberlo porque hay algunas personas que no saben dónde salen los ganadores o las ganadoras. Salen dentro de tu canal Madre Agua en la pestañita de comunidad. Allí sale publicado el ganador o la ganadora. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Tauro, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías que se mueven para ti en este tiempo con este maravilloso, profundo y revelador oráculo que te he traído en esta ocasión. A ver, Tauro. Definición y estar atento. ¿Eh? Ay, claro que sí. Voy a sacar una más para definir esta energía porque no quiero que te quedes así. Que te quedes así. Ahora te explico por qué te lo digo. Vale. Primero que nada, estás en la energía descrito en los cielos. Escrito en el cielo. Abras con una energía que te habla y te indica que en este tiempo las cosas que te vayan a suceder estaban marcadas por destino, por resultado o consecuencia de tus acciones anteriores, las que hayas hecho hasta este momento de estar viendo el video. Así de claro. Estas consecuencias no tienen por qué ser malas porque estás equilibrándote y alineándote con tu destino. Aquí hay ciertas situaciones y como antesala de lo que viene que tú vas a decir por fin llegué a este punto. Por fin, y esa expresión del por fin no llega a ser frase, pero dos palabras, por fin llegué, por fin conseguí, tú la completarás, ¿no? Por fin. Va a haber diferentes circunstancias en las que tú tengas que tomar decisiones, varias, ¿eh? Desde las más sencillas hasta las más complicadas porque todos no tienen el mismo tipo de vida y a veces unas personas tienen unas complicaciones que otras pueden ver más pequeñas y otras pueden ver más grandes. Independientemente. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Estas energías hablan de con qué vas a lidiar en este tiempo y cómo vas a estar influenciado por las mismas tú a nivel personal. Hay ciertas cosas que tú vas a empezar a encontrar, Tauro, independientemente de lo que hayas hecho, que tú vas a decir esto es lo que a mí me tocaba por vivir. Hay algunas que te van a sorprender. Esta lectura debería ser semanal. Sin embargo, yo te estoy viendo una relación de todo el mes para ti, Mayo. Para todo el mes. Aquí hay personas que van a desenmascarar sus verdaderas actitudes, sus verdaderas... Quizás la palabra desenmascarar suene mal, ¿no? Pero al decir desenmascarar me refiero a quitarse la máscara y ser genuinos. ¿Qué quiero? ¿Qué siento? ¿Qué deseo? ¿En qué te estoy engañando si es el caso? ¿Cuáles eran mis verdaderas intenciones al final? ¿Vale? Porque una careta puede tapar algo bueno y algo malo. En este tiempo tú vas a ver verdades de las personas. Y te hablo de este tiempo porque veo una relación de lectura para todo el mes de Mayo. Aunque no era mi intención. ¿Vale? Dentro de este observar las energías con las que vas a lidiar hay ciertas circunstancias que tú vas a empezar a decir este era el camino, este hoy era lo que yo deseaba, esto es por lo que me he esforzado o por fin he conseguido lo que yo quería o deseaba. Van a ver algunos momentos de inflexión. De que vas a tener que tomar decisiones puntuales, inmediatas y radicales y rápidas. ¿Vale? Esto no te va a desmerecer ni va a hacer que tú digas ¡Ay, qué miedo, no hago nada! No te va a estancar. Al contrario. La influencia que tiene para ti es la de querer... ¿Cómo te lo explico esto? Es que siento que hay un cambio en tu interior. Un cambio grande. Que es como si dijeras todo esto queda atrás y de aquí saco solo con lo que me quiero quedar a lo que le pueda dar la oportunidad para ver si varía y si no también se queda atrás y yo sigo para adelante. Mi camino, mi destino, mis ideas, mi convicción, mi vida. ¿Vale? Esa es la antesala. Abres así. Y tú me dirás ¡Ay, paloma! Sería tan lindo, pero tengo muchos problemas. Las cosas no salen. Esto está muy anudado, complicado. Vale. Esta energía del remolino de arena que te habla literalmente de salir del estancamiento tiene diferentes caras, diferentes aristas. ¿De acuerdo? En primer lugar, de forma cercana hay una situación que para algunos de ustedes, Tauro, está siendo complicada de llevar, difícil de solventar o de llegar a la conclusión. Es como si se estuviera construyendo algo y no termina de cerrarse. Yo sé que no es para un mes, yo sé que esto tiene que cerrarse, estoy poniendo un ejemplo, en agosto, pero claro, en este tiempo yo ya debería estar en el 60% realizado y voy al 40%. Yo sé que es agosto y que falta, pero claro, ahora ya dentro del camino debería estar en el 40% y no llego, y no llego. Y no es por mí, es porque hay diferentes situaciones que no me permiten o no me ayudan a estar en este momento, en ese 60% que desearía o que debería estar. ¿Sí me explico? Vale. Esto es una. Dos. Yo veo también de que aquí hay algo puntual que tú necesitas tener u obtener. Que consideras para ti un estancamiento porque puede ser monotonía, inacción de alguien. Ese es el estancamiento, ¿eh? Que no ves para dónde tirar, no te sale trabajo, no te sale camino, estás así un poco como con esa sensación del ¿a dónde estoy yendo yo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué todo es tan aburrido? ¿Por qué todo es tan lineal? Necesito algún tipo de punta, ¿no? De subida, de novedad. Independientemente del factor que en este momento a ti, Tauro, te esté afectando y que te haga sentir que la cosa está bloqueada, estancada, inamovible, van a empezar a ver esta energía de salir del estancamiento. Pero ojo, no es un salir del estancamiento ligero, libre y sutil. Es mediante un remolino de arena. ¿Qué sucede con el remolino de arena? Que procura un movimiento de todo y resitúa la situación de una manera asentada, pero después de haber habido un remesón. Y yo te pregunto, Tauro, ¿qué podría pasar cuando a uno de pronto, que todo está estancado, sí estancado, pero de pronto esto se mueve rápidamente y las cosas se sientan de la manera que tú querías? En el momento que sucede, que se produce el remesón, a uno que le entra el temor. Porque claro, eso no te lo esperas. La novedad, la expectativa realizada, la emoción. Aquí hay diferentes factores que se van a tener que conciliar y para eso tienes que estar preparado porque no será malo. Una llamada inesperada, una respuesta que te llegue que tú puedas haber estado esperando pero que ahora es inesperada porque ya lo esperaste tanto que hasta allá le perdiste el cuento a la historia. ¿Claro? Entonces, aquí hay algo que se va a dar de forma intempestiva pero a pesar de intempestiva, positiva y que te permite salir de esta parte de estancamiento, de bloqueo en la que puede alguno de ustedes estarse encontrando respecto al tema que sea. ¿Vale? Ahora, esto me gusta mucho, ¿eh? El día viernes va a ser un día trascendente para ti. El número de vibración es el cinco. El color intenso, fuerte es el morado. Morado de transmutación, morado de tu piedra, amatista. Tauro tiene el cuarzo principal, tiene varios, pero el cuarzo principal es amatista y me dicen que hay cosas que van a variar sobre todo de personas respecto a ti. Si es verdad que hay algunas cosas que varían que tienen que ver con asuntos más no afectivos o no emocionales pero que van a variar. Lo que pasa es que esta parte yo veo que hay una persona que varía en su forma de actuar contigo. Por un lado te decían que iban a caer y vas a saber y alinearte con tu destino. Dentro de este alineamiento aquí hay alguien que va a tener un acercamiento sencillo, sutil, de transmutación, de cambio que puede que te haga dudar. Sí, aquí va a estar la duda. Tienes la energía de entre dos mundos y quiero que te definas muy claramente porque si tú te das cuenta estás. Me encuentro con el destino salgo del estancamiento y de pronto me encuentro entre dos mundos. Esto entre dos mundos es tomar una decisión, una alternativa para dónde tiro. Si salgo del estancamiento y se presenta una situación en la que si yo estaba claro porque es que ahora me encuentro divagando entre dos partes es porque la alternativa que se presente también es agradable para ti, también es como para prestarle atención pero eso no quiere decir que te quedes en esa energía. Define porque estás dentro de tu línea de destino que es mucho lo que tiene que ver cuando se presentan las líneas de destino son ahora qué camino quieres coger. Te vamos a volver a orillar a lo que te corresponde pero mientras tanto qué vas a elegir. esta energía habla del amor del reconocimiento de la afirmación de la confirmación de sucesos de una forma más práctica más mundana no sentimental sino práctica en sí de lo que decido de lo que acepto de lo que no quiero entonces decisiones que se tengan que tomar no las alargues Tauro no las alargues recuerda que esta vibración está resultando para todo el mes ¿sí? decisiones a tomar se toman y como ahora me entiendes por qué quise sacar una energía más porque no te quería dejar en esa vibración de dos partes en las que no concluyo y la cuarta energía maravillosa es la energía del hogar corazón y compasión ¿qué te están diciendo aquí? que hay una situación referida a esta vagar entre dos mundos en la que tú vas a tener que tirar más porque aquí ya te están dando un poquito de camino a la respuesta cuando se presenta esa situación que tires más a la parte de la complementación sentimental de la compasión del querer tu hogar situado ¿de acuerdo? no te dejes llevar de forma fría radical por las ramas sino más llegado y ligado al corazón a tus sentimientos a lo que para ti es lo principal vamos a ver cómo se dan las cosas en este tiempo vamos a ver por aquí Tauro no dudes cariño no dudes no dudes veo que algunos de ustedes están como sí ya pero sí pero es que no me fío no sé qué hacer y si no me sale ¿no? estás así y veo que algunos de ustedes es como si dijera sí yo sé lo que quiero sé cuándo tiene que ser pero y si todo lo que deseo no resulta o cuánto va a tardar tranquilo confía bien vuelve palomita vale aquí me dicen en la parte sentimental y esto si me voy a la semana vas a tener una semana de comunión de ideas comunión es decir tú con otra persona con la que puedas tener relación o con la que puedas tener conexión van a estar muy válgase la redundancia conectados van a estar con ganas de sentirse de estar unidos de esclarecer circunstancias que han pasado entre ustedes que pueden haber derivado en una ruptura en un alejamiento en un no hablarse o en un en una tensión no cada uno por su lado y no nos hablamos y yo recuerdo y tú recuerdas y nos enfadamos aquí me dicen que hay una persona que va a tener la intención después de haberse alejado o haber procurado el alejamiento de acercarse este acercamiento no va a ser fácil me dice que aquí hay cosas que antes que la parte emocional sensible del amor van a tener que hablar para esclarecer y asentarse vale tauro de mi corazón si tú estás en pareja en pareja estamos juntos en relación me dicen que esta semana tu pareja va a estar un poco inquietantemente como pidiendo tu atención pidiendo tu atención esperando reclamando y cuando digo reclamando es porque te lo pido y te lo demuestro pero esperando es que la necesito y desde un rinconcito me espero a ver si me haces caso y tú dirás por todos los días le hago la comida no sé qué yo qué sé algo no será suficiente tu pareja va a estar un poquito como con ganas de que le atiendas como estar aquí se dice estar ñoño estar así un ame caso vale puede que tú estés muy atareado y que por lo tanto quieras estar bueno no primero el uno el dos el tres el cuatro y bueno mi persona está ahí yo ya lo sé ya lo sabes ya no dicen que vamos a procurar tener un poquito de atención respecto a la pareja porque estará no iba a decir carente de afecto no es carente de afecto es momentáneo vale qué sucede para las personas que están en conexión cero distanciados porque aquí me sale un distanciamiento donde cada uno piensa lo suyo y que no se hablan y que todo parece tan tenso pero en el fondo se quieren y esta persona te piensa te vas a sorprender de un movimiento inesperado que esta persona tiene hacia ti porque ojo una cosa es lo que aparenta y otra cosa es lo que siente y si no hubiera esta apariencia te diría te quiero como lo arreglamos pero de forma fría ¿eh? ¿cómo me puedo decir te quiero de forma fría? porque como hay un conflicto no quiere llevarse por la parte emocional si tú no le vas a aceptar porque sabe que aquí hay una circunstancia que resolver y por lo tanto frialmente ¿cómo resolvemos esto? para poder dedicarnos al cariñito ¿sí? esta va a ser la actitud de esta persona quien va a procurar saber de ti por redes sociales por terceros por amistades por familia no lo sé pero va a querer saber de ti es posible que tú le vayas a percibir ¿vale? y aquí hay un pequeño matiz si esta persona y tú estáis cercanos es decir trabajamos en el mismo sitio nos vemos porque tenemos los niños en el mismo lugar yo que sé ustedes se ven pero no se hablan ¿vale? vas a empezar a ver su mirada persecutiva de persecución ¿dónde estás? y ¿dónde estás? como si dijera uy pero cuánto me mira ahora ¿qué le pasa? pues le pasa que tiene ganas de hablar contigo le pasa que quiere resolver ver lo que ha pasado le pasa que hay cosas que ha analizado y que siente fuertemente que te echas de menos y que la situación no puede continuar así eso es lo que le pasa y va a procurar acercarse ¿eh? va a depender un poquito de ti que tú quieras aceptar o no porque me dicen que hay ciertas cosas que es como pues sí hay que hablar del problema hay que hablar de cómo lo arreglamos primero estás un poco duro Tauro estás así como no quiero que me no tengo ganas de que me de que me hagan daño no tengo ganas de pisar otra vez el palito y como dicen tropezar con la misma piedra no tengo ganas y ahora si me vienes con el cariñito pues no sé si te creo demuéstrame primero y ya veo así te siento esa energía Tauro claro porque a ti te ha dolido un montón la situación bueno vale quiero ver la paz espérate vamos aquí con el segundo con el segundo corte de acuerdo esta persona va a estar dispuesta ajá cuidado con las personas que se acercan que dicen ser amistosas que dicen tener todo buena intención dicen 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 tratan de demostrar y no es genuino no es real cuidado Tauro en esta semana en particular con las personas que puedan jugarte alguna mala pasada que te hagan creer esta parte no es emoción no es sentimental aquí me dicen que en esta semana se va a acercar a ti una persona que puede ya tener relación contigo pero en este tiempo es algo que va a suceder que quiere aparentar una promesa aparentar una promesa una intención que no es real pero que con esto te quiere enredar para sacar algo desde lo corto hasta lo más importante sacarte algo esa es su intención me hablan aquí del ladrón alguien que se lleva algo tuyo pero haberte aparentado todo lindo y tú que estás con esta intención de tener las cosas claras puede que no reflexiones lo suficiente sobre la propuesta o intención de esta persona y lo des esta semana Tauro es de coger riendas es de poner las cosas claras de dejar la pena atrás y te digo más en la parte económica ojo aquí a ver cómo gestionas el dinero porque yo aquí veo deudas que te tienen deudas que ya sea literalmente dinerito billetitos como otro tipo de deudas pero que son tus cosas son tuyas y me dicen que aquí hay alguien que quiere como distorsionar las cosas para que tú no tengas eso que es tuyo ¿vale? y me dicen no te vayas por la angustia no te vayas por la pena y ve por la parte de la ejecución efectiva Tauro sé que te estoy hablando un poco fuerte un poco duro pero me dicen que si tú te pones en la parte de la vacilación no consigues si te pones frío y estructurado si consigues y le das la vuelta a esta persona que tiene la intención de sacarte algo a su beneficio ¿de acuerdo? aquí está el desbloqueo el salir del estancamiento y me hablan sobre todo en esta parte de un tema legal aquí va a haber notificaciones de algo que estabas esperando hace tiempo que tiene que ver con un tema de documentos o legal esta parte de documentos tú debes saber si estoy esperando mi residencia estoy esperando mi tarjeta estoy esperando las cosas del juzgado la sentencia no lo sé aquí hay algo o algo del trabajo aquí hay una situación de documentos que se desbloquea que a ti te ha tenido preocupado que has estado aquí lanzando quinelas de que será así será no no lo sé y esto te da seguridad te da seguridad es decir el resultado va a ser positivo afirmativo positivo es bueno para ti ¿de acuerdo? de todas maneras Tauro como siempre os digo si deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata y privada con tu nombre tu energía tu situación en particular llama cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil vamos a ver el oráculo de los ángeles que ángel está contigo acompañándote ayudándote ¿te acuerdas que aquí te salía la energía morada que era de transmutación y te decía tu cuarzo es amatista mira aquí el arcángel Rafael está contigo y te dice soy curado y fortalecido por el poder del amor divino esta frase es una afirmación que tú puedes decir en voz alta para tus adentros en tus oraciones o puedes escribir el arcángel Rafael te acompaña en este tiempo y te dice soy curado y fortalecido por el poder del amor divino espero haberte podido ayudar pero antes quiero recordarte que puedes visitar tu tienda esotérica madre agua en calle Pellegriva y Ester número 32 de Villanova y la Geltrú Barcelona donde encontrarás una gran variedad de productos esotéricos para elevar tu vibración rituales personalizados velas preparadas esencias amuletos como también lecturas presenciales talleres de formación y terapias energéticas pero aquí va la parte del cómo hacer para participar por mi lectura privada si es lo que deseas es muy sencillo solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo y el comentario que te pido es vamos a seguir con la sintonía con la energía del oráculo del horóscopo perdona de tarot amor energías y destino de poner una frase positiva inspiradora para elevar nuestra vibración ¿de acuerdo? y ya está súper sencillo así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y bendiciones suscríbete suscríbete Gracias.